MOTIVACIÓN es espontáneo entusiasta entusiasta didáctico divertido objetivo es apasionado es muy apasionado la principal la más grande, la principal para el desarrollo de competencias tanto a nivel personal como en la interrelación con las personas es el desarrollo de proyectos para todo proyecto para tus clases para tu vida para todo proyecto con eso he terminado mi exposición así que un aplauso para ustedes la respiración entra el calor arreglamos gustazo esto es pedaleo entre amigos que no 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 chequea nuestras cabezas no hay un movimiento así una cosa es una elipse y otra cosa es pistonear un poco más un poco más un poco más pero que esto siga siendo claro estrés señores pista plana pista plana acuérdate en pista plana elige una posición de mano uno dos elíjela elíjela uy se van a ver acá va a estar bien simpático esto mañana a la una y treinta van a ver su video un poco más y